... ... ... ... ...un expresidente andaluz... ...otro... ...ex consejeros, ex directores generales... ...y hasta una ex ministra... ...22 ex altos cargos en el banquillo... ...esta vez sillas de los acusados... ...de los seres de Andalucía... ...el caso, ¿qué les costó el cargo? Bien, ahora sí comenzamos con la lectura... ...de los escritos de acusación... ...día técnico de cuestiones previas... ...y de repaso de hechos... ...se les acusa de repartir ayudas... ...para empresas en crisis de forma irregular... ...presindiendo de forma absoluta... ...del procedimiento establecido... ...la Fiscalía lo califica de prevaricación... ...y pide para Manuel Chávez... ...el más nervioso de todos... ...el que más ha gesticulado 10 años de cárcel... ...a Magdalena Álvarez lo mismo... ...a Griñán, además... ...se le acusa de malversación continuada... ...de caudales públicos... ...por eso se enfrenta a 6 años de cárcel... ...y 30 de inhabilitación... ...todos los encauzados carecían de antecedentes penales... ...a la fecha de ocurrir... ...lo ha hecho anteriormente descrito... ...el PP va más allá... ...pide dos años de prisión... ...para cada uno por asociación ilícita... ...la Junta... ...se retiró de esta pieza... ...la política... ...pero siguen el resto... ...son más de 200... ...el resto... ...el resto... ...el resto...